Bienvenidas y bienvenidos a este curso online de acuarelas aplicable al salón. Vamos a humedecer la acuarela seleccionada con agua y nos ayudamos de un pincel. Para realizar nuestro primer trazo, en este caso un pétalo, vamos a humectar nuestro pincel con la acuarela y con el mismo producto vamos a darle forma de un pétalo. Vamos a dejar que la acuarela repose unos segundos en las uñas. Posteriormente vamos a realizar la limpieza de nuestro pincel. Vamos a sacar todo el excedente de agua y nos vamos a ayudar de una servilleta absorbente. Luego, con nuestro pincel seco, vamos a absorber todo el agua que dejamos reposar en el pétalo de nuestra uña. Y vamos a realizar este procedimiento en todos los pétalos que vayamos a hacer en nuestra flor. Lo que logramos con esta técnica es que el centro de nuestro pétalo quede aún mucho más claro que el contorno. Porque esta técnica, los pétalos o los dibujos que tracemos nos llevan delineado en negro. En algunos pétalos van a notar que yo he hecho carga dos veces de agua. Porque se me ha secado demasiado rápido y ya ha quedado muy oscuro el pétalo. Entonces, por eso, vuelvo a humedecer esa zona ya después para poder retirar todo lo que es el excedente de pigmento para que quede un tono parecido al anterior pétalo. Cuando hablo de humedecer de nuevo, es solo con agua. Porque lo que quiero es aclarar el tono como el pétalo anterior. Pero, si mi pétalo ha quedado demasiado claro, lo que voy a hacer ahora es humectar mi acuarela con un poco más de agua para que el pigmento de la acuarela se libere. Y, nuevamente, vuelvo a formar mi pétalo, dejo el agua por unos segundos y después saco todo del excedente con mi pincel de aceco. ¡Suscríbete al canal! 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 Was there the one, put out the fire, before igniting, next time you're fighting, kill him with kindness, kill him with kindness, kill him, kill him, kill him with kindness, kill him with kindness, kill him with kindness, go ahead, go ahead, go ahead now. Go ahead, go ahead now. Go ahead, go ahead now. Go ahead now. Your lies are bullets, your mouths are guns, and no war and anger, was ever won, put out the fire, before igniting, next time you're fighting, kill him with kindness, kill him with kindness, kill him. Kill'em, kill'em with kindness Kill'em with kindness Kill'em with kindness Go ahead, go ahead, go ahead now 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 Guess I better watch my mouth out with some I think I just remembered something I think I left the farts at running Now my words are filling up the top Darling, you're just soaking in it But I know you'll get out the minute You'll notice all your fingers pruning up I'll be here again